A balazos, así fue como estos oficiales hispanos acabaron con la vida de un ciudadano cuando lo confundieron con un delincuente. Ahora tendrán que pagar las consecuencias, los detalles, más adelante. Y vamos con una nota de mi colega Elidit Callazzo, quien nos habla sobre la historia de dos policías hispanos, quienes ahora se enfrentan a las autoridades. Las razones, aquí se los explica. El martes 26 de marzo a las 4 y 30 de la tarde, los oficiales Gilbert Cantú y Jacqueline de León del Departamento de Policía de Corpus Christi recibieron la orden de presentarse en la tienda Caixou, en el norte de la ciudad, y en donde se acababa de perpetrar un robo a mano armada por hombres descritos como hispanos. Al llegar al lugar, los dos agentes recibieron la descripción de los sospechosos, según se desprende del reporte policial consultado por Mundo Hispánico, y comenzaron a patrullar en las calles, aledañas, buscándolos, ya que habían escapado corriendo. Los dos agentes vieron a un hombre parado y que coincidía en ropa y apariencia con la descripción de uno de los sospechosos, y le ordenaron que se detuviera, pero el hombre no hizo caso. Le volvieron a dar la orden cuando se dio cuenta que los gritos eran hacia él, se giró para ver qué querían los policías. Sin embargo, los agentes aseguraron que vieron en la mano del hombre un arma, y temiendo por su seguridad,